¿Qué es la Escuela de Liderazgo Enfermero? Sliden es un acrónimo de la Escuela de Liderazgo Enfermero que se ha creado en el Colegio de Enfermería de la Provincia de Alicante. Está gestándose durante unos meses hasta que ya lo llevamos a cabo, haciéndolo coincidir con el reto Nightingale, que coincide que es parte integral de lo que es la campaña internacional Nursing Now, en la cual se quiere conseguir un impulso sobre el reconocimiento del estatus y perfil de las enfermeras de todo el mundo. Con ello se crea esta escuela, es el objetivo de proporcionar, a través de una formación específica y de calidad, proporcionar conocimientos, habilidades y competencias en liderazgo para las enfermeras y enfermeros de nuestra provincia, independiente del ámbito que se trabaje. Lo que queremos es llevar mucho más, hay determinadas acciones para llegar a ello, pero lo importante es que se aumente y se potencie ese liderazgo y que además en estos momentos, que también estamos en un cambio social por el tema de la pandemia, pues aprovecharlo para que ese empoderamiento de nosotros o ese poder que nosotros tenemos como profesión, pues verdaderamente haga que se nos reconozca como profesión tal y como somos y el liderazgo que tenemos en lo que hacemos en el día a día, en este caso en el cuidar o bien en gestionar. El colegio es un órgano representativo, una institución representativa más importante de nuestra profesión y entonces también el colegio es donde más podemos ver y conocemos las necesidades que hay en la profesión y en este caso en formación, en liderazgo y en empoderamiento. Las actividades que podemos realizar, este tipo de, como hemos tenido ya hoy una conferencia, además de ello, pues también tenemos pensado y, bueno, de forma paralela hacer un boletín digital en el cual, pues, hacer como una recopilación de todos aquellos, la bibliografía y artículos que van relacionados con el liderazgo y la motivación personal. Estamos formando un grupo de trabajo con profesionales, compañeros y compañeras que son expertos y con experiencia en la gestión para elaborar un decálogo del gestor enfermero que a finales de año, pues, los tendré, queremos tenerlo elaborado. Haremos, pues, convenios con instituciones y con otros organismos y asociaciones profesionales y, bueno, pues, todas estas, además de cursos de gestión de varios niveles. El reto Nightingale, pues, es el llevar uno de los objetivos para aumentar ese perfil y ese estatus de la profesión es formar a enfermeras para el liderazgo, a generaciones jóvenes. Yo, cuando hice la presentación de esta escuela, dije que no solo para enfermeras jóvenes, por supuesto, porque tenemos que hacer un relevo generacional en gestión, pero también para las que, pues, llevamos muchos más años también en la actividad diaria a nivel profesional. Todavía existen, pues, profesiones que forman parte de los propios equipos multidisciplinares en los que formamos parte los enfermeros, en los cuales ese reconocimiento, pues, no está. Depende mucho también de nosotros, en gran parte, de que tengamos ese reconocimiento que nos merecemos, pero a veces, pues, también hay otros intereses y quizá eso, pues, pueda ser un obstáculo, pero lo que tenemos que conseguir es que eso no ocurra y que cada uno tenga su importancia dentro de ese equipo multidisciplinar, cada uno la importancia que le corresponde por lo que hace. Nuestra disciplina lleva mucho tiempo, que quizá es la única que tenga formación en gestión en el grado de formación de la carrera y, bueno, las generaciones actuales tienen muchísimas más herramientas y esperemos que, pues, con estas generaciones nuevas que han tenido la suerte, mucho mayor, porque yo ya llevo muchos años en la profesión, de tener, pues, muchas más posibilidades de aprendizaje y de tener esas herramientas para llevarlo a cabo, esperemos que poco a poco, pero no, poco a poco lo consigamos, pero también, pues, va a depender de nosotros, ¿no?, de lo que nosotros nos creamos, de la importancia de lo que estamos haciendo en el día a día y que lo transmitamos a la sociedad. La expectativa dentro de la pasión que le estamos poniendo y de la motivación y de las ganas de... queremos que en estos momentos de cambio social es un momento para aprovecharlo, para aumentar esa visibilidad independiente de que es algo continuo, que debe de haber siempre, de forma continua, una formación y un aprendizaje continuo, no solo en gestión, en habilidades de gestión o de liderazgo, sino en otros aspectos. Yo he estado en cargo de directivos, opino que tiene que estar la gestión, debe de estar profesionalizada, no debe de haber otros intereses y quizá porque actualmente, pues, no es, no está profesionalizada, pues es por lo que ocurre. Y además vamos a tener, tenemos una web propia dentro de la del Colegio de Enfermería, en la cual, pues, va a haber muchas novedades que vamos a introducir y que, bueno, queremos hacer también un referente, un censo de referentes gestores, enfermeros a nivel local, autonómico y nacional, bueno, provincial, autonómico y nacional y que, bueno, hay algunas más de esas líneas a trabajar que tenemos dentro del proyecto de la propia escuela creada aquí en el Colegio de Enfermería de Alicante. El próximo día 12 de mayo, en el cual es el Día Internacional de la Enfermera, el Colegio de Enfermería realiza una serie de actividades en, pues, en conmemoración de ese día. Este año de forma distinta, también, como el año pasado, a otros años. Y, bueno, una de las actividades va a ser una conferencia, como le ha denominado el propio conferenciante, Emilio Duro, es no vamos a rendirnos y creo que es muy acertado porque, a pesar de todo el esfuerzo que llevamos durante todo este tiempo de la pandemia, pues, seguimos teniendo ganas de hacer el trabajo en nuestro trabajo y lo mejor posible. Para las enfermeras y enfermeros de la provincia de Alicante decirles que es muy importante que esto, pues, en la medida que lo hagamos de forma unida, conseguiremos que sea una realidad que se haga visible y que eso repercuta en algo positivo para nosotros, para la propia profesión, y no solo los actuales, sino las generaciones venideras. Por lo tanto, cuento con todos, colegiados y colegiadas de la provincia de Alicante, a que formen parte de este proyecto, porque este proyecto es del colegio, es de todos. Se hace desde el colegio porque tiene que haber un lugar, pero este proyecto es para todos y para todas los compañeros y compañeras de la provincia y que, bueno, que todos podamos aprender y adquirir habilidades y conocimientos y competencias para poder empoderarnos y tener la visibilidad que nos merecemos.